El Espíritu de Dios Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Dile muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Dilo conmigo El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Dilo conmigo Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Señor, cántale a Él el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios está aquí Levanta tu voz Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí, oh sí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, amén Muévete en mí, muévete en mí Y dile, toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, oh sí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí 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 Deja que el Espíritu del Señor se mueva Sí, pon tus manos en tu mente Y en tu corazón y dile Espíritu, muévete Oh, toca mi mente Toca mi corazón Muévete con tu poder Oh, aleluya Sí, Señor Deja que el Espíritu del Señor se mueva Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí 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 Oh, aleluya, muévete sobre tu pueblo Amén, Señor Empieza a soplar con el viento de tu Espíritu Con el aliento de Cristo Sobre cada uno de nosotros